Estuvimos en el dispensario dermatológico conversando con la doctora María del Carmen Terraes. Le preguntamos, ¿el sol es bueno? ¿el sol es malo? Esto nos contestó. Ni bueno ni malo. Depende de nuestra conducta con respecto al sol. Obviamente que más allá del placer que puede dar es ponerse un ratito al sol, el sol, pasear del tiempo libre y pasarla bien, eso es bueno. Además no es necesario para la absorción del calcio, ¿no es cierto? Pero hay que cuidarse, hay que cuidarse en los horarios que corresponde, tratar de evitar el sol, como siempre decimos, parecemos un disco rayado, pero bueno, vale la pena recordarlo siempre, que evitar la exposición directa al sol entre las 11 y las 4 de la tarde y con pantallas altas, o sea, bloqueadores o pantallas, que es lo mismo, a partir de 30 en adelante. Hay que usarlo por lo menos 20 minutos antes y volver a repetir la aplicación cada vez que nos ponemos al agua, por ejemplo. Lo ideal es disfrutar las primeras horas, ir a la playa entre las 8, 8 y media de la mañana. Exacto, eso es lo ideal. La gente bastante cambió su conducta, verás que los que caminan por la costanera, que lo hacen durante cualquier horario en invierno, ya en el verano vos ves que van a la mañana temprano, más a la nochecita y con respecto a la playa, bueno, en general se ven ciertos cambios de hábitos, si bien al mediodía todavía vemos mucha gente, pero van incorporando el hábito de tratar de disfrutar antes de las 11 y después de las 4. ¿Quién va a la playa a las 8 de la mañana? ¿Qué protección debe llevar? La misma, debe usar igual una protección de 30, porque si te das cuenta cuando estás a las 8 de la mañana en el solcito, quema, pica, no está tan alto, pero también no corramos el riesgo de no ponernos el protector, porque igual nos podemos quemar, aunque sea temprano. ¿Qué hay de los chicos que son tan adictos al agua, a la pileta, al río? Y bueno, en realidad los chicos lo único que quieren es, hablando de chicos menores, adolescentes, menos los infantiles, digamos, ellos lo que quieren es jugar con arena y con el agua, o sea que tenemos que tratar de ir creándoles el hábito de que queden, ir antes de las 11 y otra vez después de las 4, no solamente por una exposición solar, sino también por los golpes de calor. Y ahí no sería necesario, por ejemplo, sacarle las remeritas, yo le digo a las mamás, dejale con la remerita puesta, con el gorrito, debajo de la sombrilla, aparte de ponerle la pantalla solar. Ellos no buscan el bronceado, ellos solamente buscan divertirse, por lo tanto, dejale con la remerita puesta y el gorrito, bajo la sombrilla y una pantalla solar adecuada para los niños.